Suéltala para que se desvienda, ella baila sola En la costa hay un refrán, yo se los voy a decir En la costa hay un refrán, yo se los voy a decir Este dicho dice así, tranquilo como Camilo, ilegal como Pascual Contento como Ruperto, bacán como el Alacrán Bacano como Luciano, y hermoso como el oso Tranquilo como Camilo, ilegal como Pascual Tranquilo como Camilo, ilegal como Pascual Suéltala, ella baila sola Óyeme, sabor, que baila ella Eso todo lo diga, manuelito En la costa hay un refrán, yo se los voy a decir En la costa hay un refrán, yo se los voy a decir Este dicho dice así, tranquilo como Camilo, ilegal como Pascual Contento como Ruperto, bacán como el Alacrán Bacano como Luciano, y hermoso como el oso Tranquilo como Camilo Ilegal como Pascual Tranquilo como Camilo Ilegal como Pascual Le tomo goza, aquí se tomo linda, con la familia Villan Ilegal como Pascual Ilegal como Pascual